La exdiputada local palista del 2º Distrito de Mexicali, Aminta Guadalupe Briseño V, se presentó en las oficinas del Comité Directivo Estatal de su partido, acompañado de Julio Benítez Flores y varios palistas de diferentes municipios, para hacer entrega de la Carta de Intención. Requisito básico para formalizar su interés en participar en la próxima Asamblea Palista, donde se elegirá quién llevará las riendas de este partido en la localidad por los próximos tres años. Más compañeras, ustedes saben que este proceso quedó para mujer, la verdad que el CIN determinó que el género era para mujer, quien quisiera buscar la dirigencia estatal, y obviamente sabemos que hay más compañeras en Acción Nacional, que tienen la experiencia, que tienen la capacidad, y obviamente que también están interesadas en buscar este espacio. Vamos a trabajar con respeto en este proceso interno que vamos a vivir. Sí, sabemos que está la compañera hasta ahorita, creo, y la compañera Lizeth Mata, de Ensenada, y pues estamos buscando nosotros que realmente toquemos la puerta, primeramente a la militancia, recuperar esa confianza, y sobre todo que apoyen a Anita Briseño y a Julio Benítez, un grupo de personas que también nos dieron la oportunidad y la confianza, y que nos dijeron, tienen que ir por enfrente, tienen que acompañarnos, tienen que buscar la dirigencia, porque sabemos que son personas que realmente quieren a la institución, y sobre todo que queremos trabajar afuera. Allá afuera nos está operando una sociedad que quiere a una oposición responsable, una oposición que realmente escuche a la ciudadanía, pero sobre todo que se vea reflejado en los puestos de elección, con nuestros diputados, y agradezco a mi diputada Alejandrina que el día de hoy nos acompaña, que ha hecho un gran trabajo como oposición, y tenemos que seguir trabajando fuertemente para que vean que el PAN sigue vivo, y vamos por nuestras causas, nuestras causas desde afuera, en las comunidades, y a recuperar, y a recuperar porque yo estoy segura que en el 2027, el PAN va a dar muestra y va a recuperar espacios. Aminta Briseño 5, panista emanada de Acción Juvenil, y actualmente consejera nacional y estatal, es licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas, egresada desde la Universidad Autónoma de Baja California, siempre al servicio de la comunidad de los diferentes cargos que le han otorgado y que ha desempeñado, diputada local por el 02 Distrito Local, regidora del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, y diversas elecciones del Centro de Gobierno Estatal. Con el apoyo de la familia Azul Aminta Briseño, será sin lugar a duda la próxima presidenta estatal del Partido Acción Nacional en Baja California. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso, La Valdés.